¡Eso! ¡Los Genuinos Show! ¡En Vivo! ¡Para que disfruten de nuestro programa por acá por Facebook! ¡Ven! ¡Métete al can de Los Genuinos Show! Este programa que se transmite en vivo. Los días lunes, miércoles y viernes. Para que te informe de la noticia que acontece. Claro que sí, por acá desfilan las grandes estrellas. La gente que se merece un reconocimiento, un homenaje. Desfilan por acá, por nuestro programa. Las más grandes entrevistas también acontecen en nuestro programa. Para que disfruten mi gente con nosotros. Para que salgan de la monotonía. Para que entiendan y comprendan el valor que tú tienes como ser humano. Y que no todo en la vida es trabajar. No todo en la vida es acostarse allí en una cama sin saber qué hacer. No sintoniza lunes, miércoles y viernes. Los Genuinos Show con el máster Radamés Encarnación. Que produce y conduce este programa que se hace en vivo por Facebook. Recuerda, para disfrutar, para disfrutar, para disfrutar, para disfrutar, los Genuinos Shows. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!